Estamos en los estudios con Gustavo Garragorri, presidente del Venezuela American Republican Club, acá en los estudios. Y es que hay una cuenta regresiva de tan solo minutos para el segundo debate presidencial entre Harris y Trump. Se espera de que en el día de hoy Trump tenga una actitud avasallante, altanera, dicen algunos, atacar a Kamala Harris. Puede ser que ese sea incluso su talón de Aquiles para ganar quizás la atención y el voto de un sector independiente, entendiendo que la base del expresidente es bastante robusta, la base que está comprometida, no solamente republicano, sino los trompistas, vamos a estar claro. Pareciera que los números le favorecen, pero quizás no le atrae mantenerse en silencio en este tipo de situaciones. Mira, yo pienso que él va a hacer su trabajo, el trabajo que siempre ha hecho y que hasta ahora ha venido haciendo. Quizás con más prudencia, creo que va a trabajar un poco la prudencia, como de hecho lo hizo en el debate con el presidente Biden, no lo veo en una posición altanera, ya realmente no lo veo así. Lo veo simplemente exponiendo la realidad, lo que tiene de su lado, porque tiene más a su favor que en contra en estos momentos. O sea, vuelvo y te repito lo que te dije inicialmente. Yo creo que aquí quien tiene que salir con más agresividad y tratar de buscar de alguna forma polarizar el debate es ella. En ningún caso creo que sea él. Yo creo que ya, de hecho, las encuestas lo ponen como lo ponen. O sea, Trump está preparado para ir a ese debate. No quiero decir que esté sobrado, está preparado para ese debate. El hombre tiene la información en su mano, la campaña ha trabajado muy duramente y él está claramente enfocado en su proyecto. ¿Proyecto 2025? No, señor. Aquí no hay ningún proyecto 2025. Este proyecto 2025 es otro invento, como todos los otros inventos. Es información. Inventos, son inventos que se han hecho ahí y que lo han... Un decálogo impresionante que me preocupa. Y lo otro, lo que dijo mi querida amiga Mili, que el hombre quiere ser dictador, que ya dijo que iba a ser dictador y que si iba a Montilla a ser un dictador. Ok, está bien. O sea, ¿qué podemos decir? No, no va a ser dictador. El hombre no es ningún dictador. El hombre es un tremendo hombre de negocio que sabe muy bien cómo negociar y que se ha sentado delante de miles de personas a hacer grandes negocios. Que eso es la diferencia. O sea, ¿cómo puedes comparar a una Kamala Harris con un Biden? Cuando esa mujer en su vida ha hecho nada, lo que ha hecho es ser parte de la política y la han puesto en las posiciones donde ha estado y ha ganado porque le han conseguido la maquinaria de votos y la han puesto allí. Así de simple. Florida. Florida, ¿cómo se va a comportar con el Partido Republicano? Florida es rojo. Aquí no hay estado pendulado. Como comprometido. Como comprometido. Y incluso el condado de Miami-Dade, tomando en cuenta las elecciones. Condado de Miami-Dade puede ser una excepción en este momento. Que no se convierta completamente en rojo, pero puede que sea púrpura. Sí. Yo creo que aquí hemos crecido muchísimo en la registración de votantes. De modo que ya no estamos tampoco tan bajos. Y como escuché hace poco a un analista político, hay algo interesante con respecto a los votantes que están registrados como independientes. Muchos de ellos, quizás por los grupos en los que se encuentran, no dicen que van a votar por Trump. Prefieren mantenerse callados o decir cualquier otra cosa. Pero en el fondo van a votar por Trump. Porque saben que es la solución, que en este momento no hay otra solución que no sea votar por una administración. ¿Y qué pasa con Dick Cheney y con Liz Cheney en este caso? Que dijeron que no y son republicanos. Bueno, es parte del cogollo republicano que se mantiene fuera de todo este movimiento que ha creado la campaña de Donald Trump. Por eso te preguntaba sobre lo robusto de la base. Porque hay una base que pareciera estar comprometida. Y no necesariamente depende de la opinión o la exposición de un líder o de un ex congresista, de un ex gobernador o un ex candidato. Es decir, pareciera que la base civil, ciudadana, tiene mucho peso. Y ahí es donde está precisamente la fortaleza, y pregunto, del expresidente. Sí, definitivamente. Trump ha levantado unas pasiones y un nacionalismo que no le ha levantado ningún presidente. El movimiento definitivamente es republicano, sí. Pero la fortaleza de ese movimiento es maga. ¿Un movimiento como el 6 de enero? No, el 6 de enero quedó para otras cosas en las historias. Esto no es un movimiento del 6 de enero, esto es un movimiento realmente de las bases republicanas, porque son las bases republicanas, que no habían salido a votar como están saliendo a votar ahora y como se han identificado con el mensaje de Trump. Fíjate, hay algo muy curioso. Sí. Y te lo dejo aquí para que lo conozcas, para que sepas. La campaña de Trump está invirtiendo mucho más en la campaña anglo que en la campaña latina. Se está enfocando en su base verdadera votante. ¿Me entiendo? Ok, tenemos, ¿cuánto? 24 millones, 40 millones, no sé, de votantes latinos. Por ahí está el número, no recuerdo exactamente cuál es el número, 24 millones, 25 millones. Va creciendo, pero coincide con lo que estamos hablando. Pero eso no garantiza realmente un triunfo como tal. Sí. Es importante tener... Es una pieza de la torta. Es una pieza de la torta, pero Trump está yendo por el voto americano. Hay un montón de gente en miles de pueblos pequeños de los Estados Unidos que no sale a votar. Rápidamente, unos segundos, ¿tienes un evento previsto para dentro de una semana? ¿De qué se trata? Tengo un evento previsto. El evento lo va a realizar el Venezuelan American Republican Club, del cual soy presidente. Y lo vamos a estar realizando en Two Brothers en Kendall's, en un restaurante en Kendall's. Y vamos a tener invitados a nuestros cinco candidatos para las posiciones claves del condado. Para el supervisor de elecciones, para el tax collector, el property appraisal, el sheriff del condado y el... Tax collector. Y el tax collector. Y el supervisor de elecciones. Y el clerk of the county, que es actualmente Juan Fernández Barquín. Son cinco, son cinco posiciones que definitivamente tienen el peso del partido y vamos a estar compitiendo entre los republicanos y los demócratas. Muchísimas gracias a Gustavo Garragorri, el expresidente del Venezuelan American Republican Club. Estaba con nosotros acá en esta cuenta regresiva. Para analizar los instantes previos al segundo debate presidencial, probablemente el último que se ejecute de acá a las elecciones previstas en noviembre. Muchísimas gracias por tu visita. A las siete de la noche es el evento, que no lo dije. Siete de la noche los espero. Entra libre, por favor, asistan. Muchísimas gracias, Gustavo. Y muchas gracias a todos ustedes. Sintonícenos en todas nuestras redes sociales y seguiremos informando. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Fundación Bolo presenta. Florida Climate Week. Es la semana del clima de Florida. Del 7 al 13 de octubre. Moriza la noche. Ferba en el tour delemplo de estование. 哈囉. La noche y desam. Aramis. Aramis.